¿Cómo se ha convertido en un gran equipo de colaboradores y entusiastas? Que era no solo hacer la primera operación en el mercado, sino iniciar o sentar las bases de un mercado de derivados que no existía en este país. En 1995, recordarán ustedes que hubo unas enormes devaluaciones del tipo de cambio y eso llevó al Banco de México a salirse totalmente del mercado cambiario. El problema que se suscitaba en la industria, o sea, en el aparato productivo mexicano, era que todos aquellos que operaban en el extranjero, o sea, exportaciones o importaciones, no sabían qué tipo de cambio iban a pagar sus transacciones. Entonces, estaban en una situación sumamente peligrosa porque podían hacer un pedido a la importación. Si el tipo de cambio se movía mucho, les salía mucho más caro o si tenía suerte más barato de lo que ellos pudieran pensar. Entonces, habría que fijar de alguna manera el tipo de cambio. La Bolsa Mexicana de Valores estaba perfectamente bien de acuerdo al tema y asignaron al doctor Bernardo González Arechiga a que entre el Banco de México y la Bolsa crearan una bolsa de futuros que le llamamos el Bixner. Yo creo que el principal reto era el desconocimiento de cómo iba a operar el Bixner y qué ventajas tenía para ellos el Bixner. Es decir, los traders estaban acostumbrados a operar vía voz con su contraparte y esto de operar con una contraparte que no era un banco, sino que era la Bolsa de Valores, la contraparte, pues no lo entendían muy bien. Entonces, ese era un reto y el otro reto era crear también lo que era el Asigna, que era la empresa que garantizaba todas las operaciones del Bixner de tal manera que tuvieran la tranquilidad de poder hacer una operación a futuro sin preocuparse de si se le fueran a pagar o no. Yo creo que hay que ubicarnos a principios de la década de los 90. En 1990, la Bolsa Mexicana de Valores se mueve a este edificio. Hay que recordar cómo estaba México en aquel momento. México se veía a sí mismo como una economía en expansión, una economía que se aburría al comercio internacional, a la inversión extranjera. México se había asociado con la Organización Mundial de Comercio, GATT, en aquel momento. Recuerden ustedes también que a principios de la década de los 90 empezó un proceso muy amplio de internacionalización del mercado de capitales mexicanos. Salieron los famosos ADRs de teléfonos de México cotizados en la Bolsa de Nueva York. Otras empresas también listaban sus valores internacionalmente. La propia Bolsa empezó a listar valores internacionales en el piso de remates en aquella época. Fue un periodo muy brillante. Estaban pasando cosas muy interesantes y muy relevantes en México y empezamos a operar derivados. Primero los operamos en la Bolsa a través de warrants. Luego tuvimos vehículos a través de los cuales operábamos instrumentos de demostrador. Y todo el gremio estábamos de acuerdo en que necesitábamos un foro mucho más sólido para operar derivados. Y ahí, en el contexto del Comité de Derivados de la MIP, surgió el proyecto para echar a andar a Mexder y a Asigna, para poder hacer crecer este mercado de derivados. En ese momento, el entorno era de incertidumbre. Mucha gente decía, el mercado de derivados en México no va a funcionar. Y la verdad es que se pacta la primera operación y el mercado fue evolucionando, se fue desarrollando. Y eso lo vimos años después. La mayoría de las empresas mexicanas no entendían de qué se trataba. Y pues había una gran desconfianza desde la crisis del 95. Decidimos, fue hacer una reunión de las empresas, básicamente de la industria. Entonces, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que asistieron únicamente cuatro empresas. Y el otro problema era el fondear Asigna, que era quien realmente tendría el fondo para asegurar que no hubiera pérdidas en las operaciones. Si alguien perdía y no tenía con qué pagar, entraba a Asigna. Los únicos que podían fondear Asigna realmente era el sistema bancario. Y estaban muy poco persuadidos de entrar a Asigna. Decidimos que podíamos empezar con Asigna cuando tuviéramos cuatro bancos fondeando Asigna. Ahí es donde surge la historia de Mexder y de Asigna. ¿Cómo se puede crear una bolsa de productos derivados en un país que tiene esas necesidades y esas carencias? ¿Cómo vivimos ese momento? Ese momento fue padrísimo, fue un momento de mucha emoción. Porque después de mucho trabajo de aterrizar en reglamentos y manual todos los procedimientos para la operación, las características de los productos y además las metodologías de riesgos. Entonces, ese momento, el momento del campanazo fue un logro importantísimo para todo el equipo que formábamos Mexder y Asigna. La primera operación fue muy padre porque nosotros llegamos, nosotros éramos operadores de bolsa, ser fin, los que colocábamos los warrants, éramos los principales emisores de warrants, colocábamos warrants listados, o sea, colocábamos series de warrants con vencimientos en una fecha y distintos strikes call and put. Colocábamos 10, 20 en un día sin problema. Entonces, cuando llegamos ahí, llega Gerardo Vargas, el MENI, y ahí va a ser la primera operación y me dice, yo la quiero. Se veía muy claro que Bancomer la tenía pactado con alguien más. Entonces, pues empieza ahí un poquito la astucia, ¿no?, de ver cómo me la tengo que llevar, porque me dijo mi jefe, llévatela, le voy a costar, no me importa lo que cueste, tú llévatela. Entonces, con otro compañero, con Víctor, que estaba con nosotros, le di una serie de posturas para que subieran a los corros, ofreciendo abajo del precio teórico. Por un lado, teníamos la presión de que éramos el principal grupo financiero que operaba en el mercado y, por ende, teníamos que, teníamos, si no el mandato ni la consigna, si teníamos todas las ganas de llevarnos la primera operación y sentar precedentes que fuimos los pioneros y los primeros operadores en este mercado. Obviamente, todos estábamos nerviosos de cómo iba a salir el acto. La primera transacción, obviamente, estaba más que concertada, ¿verdad?, no debíamos tomar riesgos, pero, digamos, el primer campanazo fue muy relevante y se arrancaron Jacobi y Memo Camus como si tuvieran que entrar a matar en el ruedo. Esto fue, más que nada, fue un momento muy emocionante y muy excitante y divertido. Y divertido, y así nació nuestro Mexder y Asigna. Arrancamos con los futuros de índices, luego futuros del dólar, futuros de tasas, futuros de bonos y, tiempo después, listamos las opciones sobre el dólar, las opciones sobre los futuros de índices y de acciones. Este momento fue importantísimo porque, por primera vez, había opciones listadas en una bolsa de derivados. A fin de cuentas, la bolsa jugó un rol fundamental, como lo ha jugado en muchos más de 100 años en este país y rescató al Mexder y a Asigna, ambos, y hoy día tenemos a dos instituciones que le dan un gran servicio a la comunidad financiera, en las que se descargan riesgos por parte de todas las instituciones. Y no quisiera dejar de lado otro elemento que es muy importante, y es la gestión, digamos, corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí, Manuel Roblera González de Castilla, como presidente, tuvo un rol importante. Lo que decidió la bolsa fue hacer una decisión de las acciones, de tal manera que las casas de bolsa pudieran tener acciones no solo de la Bolsa Mexicana de Valores, también acciones del Mexer. Y también, algo que considero muy valioso y que ha sido parte de la operación del mercado en los últimos 25 años, fue abrir la posibilidad para que entraran a operar también socios operadores que no son casas de bolsa. Para mí, es un orgullo formar parte del grupo Bolsa Mexicana de Valores, y estoy encantado de celebrar los 25 años de Mexer y Asigna. Estoy seguro que el mercado se seguirá desarrollando y se seguirá fortaleciendo con Mexer y Asigna. No me queda nada más que felicitar a Mexer y Asigna por estos primeros 25 años. Esperemos que sean otros 25 o 50 años más, con un mercado mucho más consolidado, más eficiente y que ayude a cubrir todos los riesgos financieros de las empresas en este país. Solo me resta felicitar a Mexer, felicitar a Asigna, felicitar a la Bolsa Mexicana de Valores, a todas las personas que hoy día están involucradas. No, bueno, ¿qué más les puedo decir? O sea, los felicito, es una súper labor la que se ha aventado José Miguel, yo lo conozco por Macanaki, Aarón. Yo quisiera empezar felicitando y reconociendo al equipo que trabajó desde la Bolsa Mexicana de Valores, desde Asigna, para la constitución de estas instituciones. Yo he tenido ya a lo largo de los años la oportunidad de trabajar en muchas instituciones, he sido parte de muchos equipos de trabajo, y yo les puedo decir, me siento tremendamente orgulloso del grupo que en aquel momento trabajó jornadas interminables, con una ilusión enorme y un enorme compromiso también en el desarrollo de Asigna, de Mexder, y para todos nosotros es un gusto ver que este mercado llegue a cumplir 25 años. Yo quisiera felicitar a todo el grupo desde que inició esto, gente que creyó en que esto era una forma de operar que beneficiaría a la industria mexicana en todos sus niveles. Han ustedes trabajado, elaborado mucho por México, han hecho que este país pueda crecer más de lo que crecería si no tuviera estas herramientas para operar.